El Podium Fueron los Juegos Olímpicos En los Juegos Olímpicos compitieron los minusválidos Había niños con síndrome de Down, hemipléjicos, cuadrapléjicos, jóvenes con prótesis varias, muchachos en silla de ruedas Sonó la señal y partieron, muy lentos pero partieron, había que ganar El muchacho de las patas de palo cayó rendido La niñita del síndrome de Down miró atrás, todo el grupo se detuvo La niña se volvió, le dio la mano, lo levantó, le dio un beso con amor y le dijo Ahora vas a ganar Todos se tomaron de la mano, marcharon juntos y juntos llegaron a la meta Todos fueron gananciosos Dos son las moralejas Darle la mano al caído y darle un beso Solo el amor hace ganar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!